Hello amigos de Youtube, yo soy Jules, bienvenidos a otro episodio de Salvando a Millos, por fin, por fin, ya, me hacía falta a mi también amigos Y hoy, bueno, hoy vamos a con unos partidos que yo soy tan importante, pero igual vamos a verlos, son contra Fortaleza y Millonarios Así que bueno, vamos a ver la formación titular, Millonarios señores, la verdad es que, así como dice este capítulo señores La titularidad va a estar complicada, va a estar complicada la titularidad porque nos estamos llenando de muy buenos jugadores Uribe que está en forma señores, pero vamos a darle la oportunidad a Rudolf que me ha pedido, entrenador por favor, quiero jugar Entonces pues por eso es bueno darle la oportunidad Y a Villanovic señores que, no sé si ustedes lo vieron en el partido Colombia contra Serbia, ahí jugó señores Ese jugador que nosotros tenemos ahí, para que vean que el jugador tiene talla internacional, bueno, no es que en Serbia haya mucho de donde escoger Y bueno, y pues bueno, vamos a empezar con el primer partido contra Fortaleza señores Fortaleza, que de fuerte nos dura mucho, o sea que sí Bueno señores, ya como estos partidos no son completos, no los narro, no los voy a narrar De pronto les va a mostrar las mejores jugadas de que veamos a los equipos saludándose ahí de fondo El Campín, el Campín señores Y bueno, Millonarios iba a tratar de buscar recuperar el liderato de la tabla Señores, miren, iba a tratar de salir, miren ese pique de Vázquez señores Como si se hubiera robado un celular señores Y no lo suelta, no lo coge y Vázquez saca uno Vázquez que pega, dale Vázquez Qué buena jugada Pero se pegaba en el difensa señores de Fortaleza Vendía este córner, pero no lo voy a mostrar porque no pasó nada bueno Vendía Fortaleza que también peligrando señores Les recuerdo que estamos más o menos con la titular Pero es muy bien, está delgado señores Va Mayer, el que siempre, uh, pasaba cerca Mayer con este disparo con la pierna zurda Que se iba cerca al palo derecho señores Ya acabándose el primer tiempo señores Sí, claro, estos partidos no los dejo completos Para que ustedes vean las mejores jugadas Veamos que Fortaleza ya en el segundo tiempo iba a buscar Qué pasesote pegó en el palo Y millonarios gol de Fortaleza Porque a pesar de que los palos nos han ayudado mucho Y son una historia de amor mejor que la de Crepúsculo No siempre funciona Y no sea más que confiante Nos confiábamos señores Y ahí empezamos perdiendo No siempre se puede empezar a ganar Un poco parecido al Deportivo Para que siempre empieza perdiendo señores Un error ahí Defensivo Y bueno, ahí aprovechaban señores los de Fortaleza Celebraba el arquero de Fortaleza Yo no conozco muy bien a Fortaleza De por sí que hay equipos que Pues tras de que no tenemos muchos equipos de nombre En la A, pues hombre Tantos equipos me iba a pasar Y pues bueno, Fortaleza seguía atacando Ataca, ataca Y le pegó otro palo Señores Miren, yo no le muevo nada al FIFA Para que la máquina le pegue tanto al palo En serio Yo qué más le muevo O sea Yo no le muevo nada La verdad es que en serio Algo hay con el palo y millonarios Millonarios y el palo El palo y millonarios Miren la que se hace Mayer Qué bonita la jugada El mejor estilo de Cristiano Ronaldo Bueno, no está bien Pero bueno Ahí Gerardo Medolle salía Y le hacían falta A Mayer Y es penalti Penalti a favor Y pues el mismo Mayer Lo va a cobrar Miren, miren, miren Cómo se lo sacaba Muy veloz Uy, le pegaron un patadón Y Mayer que caía Caía señores Caía, caía, caía Y salían señores Rudolf Que no le fue bien Y entra Uri A ver qué podía hacer Porque ya se iba a acabar el partido Y millonarios Tenía esta opción Porque no había tenido muchas En el segundo tiempo Para empatar el partido Mayer Que la pensaba Contra Mosquera Mosquera Y le cobraba Mayer Y mira cómo cobra Uy, peligroso Casi se la saca Y Mayer busca el balón Y dice Este partido Lo ganaba Qué liderazgo Casi lo tapa, ¿no? Igual lo cobró mal, creo Pero la arquera Se tiró mal Yo lo hubiera cobrado más fuerte Mayer Pero bueno No importa Y Mayer Goleador Aunque ustedes no lo crean De el millonarios De esta dimensión desconocida Esta dimensión alterna Donde millonarios Sí juegan Y ahí vemos Yerobis La que se inventa Le pegaba Y el arquero Vargas Otra vez Qué arquera Sucibieron esa jugada Dios mío Ahí sí Nada que hacer Las opciones Las hubo Minuto 5 Y pues bueno Qué les iba a decir Ya se acabó el partido Un empate La gente no queda contenta La gente chifla Chifla la gente en el campín Pero por qué Si vamos clasificados Conocieron al millonario De la vida real Que no No clasifica Pero bueno Al parecer Los hinchas De esta dimensión desconocida También son un poco estrictos La figura fue Masher Candela Masher Candela Obviamente Gol de penalti Y prácticamente Hizo todo el partido Vemos que Atlético Nacional Le ganó 3-0 a Willa En otros partidos Cali 1-0 al Pasto Y las águilas voladas Aquí y ahí Yo como corría señores Y yo era estrella Mi tiempo de juego Dice A ver Vamos a ver Pláticas con jugadores Quiero que me llame Má veje al equipo No hay que jugar Má minuto Y esto no ha sucedido Bueno Vamos a meter más A Lloveras Es lo que digo Está muy difícil El tema De la titularidad Porque todos los jugadores Son buenos Vemos que estamos De cuarto señores Arriba esta Nacional Santa Fe y Medellín Cuando jugaban Nueve partidos Aunque Junior Tiene uno de más Que ya jugó Contra la equidad Señores Pero todavía está Todo muy reñido Solo estamos a dos puntos Del líder Esto está más 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 estrecho Que un Transmilenio En una hora pico En serio Muy estrecho Muy estrecho Y el próximo partido Sería contra Alianza Petrolera Y el primer cambio Que tendríamos que hacer Es meter a Esprilla Porque Esprilla Este Ahí vas a jugar Esprilla Y ojalá te vaya bien Porque cuando chillan Espero que hagan bien Aquí además Le podemos dar Las oportunidades Es Es un partido Donde bueno A veces se pueden dar Oportunidades A veces no Pero vemos que empezaba El partido de mayo Empezaba Minuto 15 Con 44 Que disparo Fuera del área Masher 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 Candelo El goleador De la liga De misionarios Yo no hago goles Con los delanteros No sé por qué Pero Bayer Tiene el tiro finito En vez de pasarse La Esprilla Que la esperaba Se la decidió Jugársela por el mismo Y que bien le fue Que bien le pegó Bayer Y los de Alianza Petrolera Se quedaron viendo Un chispero Bayer Candelo Siete goles Es en la apertura Señores Miren la que se hace Esprilla 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 Que quería lucirse Gana en pique Qué buen jugador Es Esprilla Esprilla Rápido Esprilla 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 Otra vez Amaga Miren toda la jugada Esprilla Esprilla y la Alianza Petrolera se está yendo de ya dos goles en el primer tiempo, tan bonito como viajó ese balón ahí, que bonito viajó, que bonito, viajó ese balón ahí señores, la celebración de Esprilla con Mayer, Juventud y Experiencia combinados en un solo comentario en el segundo tiempo entraban Zlanovic y Rudolf salían Mayer y salía Fernández y yo dije, ¿por qué sale Mayer? yo hizo dos goles y lo quería que no se me cansara mucho, además el partido ya estaba ganado yo dije, y pues darle de oportunidad a los estos refuerzos que también son muy buenos, vamos a ver, uh, miren esa falta que le hacen al pobre Rudolf señores, uy poco, miren Rudolf se molesta, es que lo iban acabando, Alianza Petrolera se iba molestando señores es que, es que miren, miren la entrada señores de David Valencia David Valencia, para darle como un poquito más, miren como le entra miren esa sanguinariedad si una nueva palabra inventada por mí me importa sanguinariedad dice ese de jugador que entra con extremada de la silla para dañar al contrincante, miren el pique de Rudolf Rudolf que no es un jugador de velocidad pero se lo sacó a todo le pegó y nada ¿qué pasó Rudolf? si es la más de fácil parejito y traje no importa, bueno, pero mira volví a Asprilla que si rápido salió salió Asprilla, Asprilla que no sabía para dónde ir para dónde ir y hacía el pase pero, ¿por qué no le pegaste a Asprilla? Asprilla estaba muy amable no quería quedar como muy muy egoísta y bueno, salía Juber no le gustó mucho el cambio como que, ay, pero ahí entraba Reina ¿por qué? porque vamos a cerrar un poquito el partido minuto 5, mire el coreano para Roballo Roballo, mire qué definición Roballo ni el de la vida real y mire, celebra como Guarini James ay, la celebración de Guarini James el empujoncito te quiero abrazar y no me dejas señores, pero qué definición no la hace ni el Roballo en la vida real, en serio miren esa definición esa definición le pido con tal sutileza como acariciando a la novia señores qué bien la definición de Roballo ojalá jugaras así Roballo vuelve el Roballo de antes más concentradito por favor un mensaje de Jules CDF para Roballo señores, y así se acabó el partido a un millonario acumulaba otro triunfo otro triunfo señores y la figura del partido Macher Candelo otra vez Dios mío qué voy a hacer con Millos cuando ya no esté Macher ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío pero bueno vemos que hay otros jugadores que también les fue muy bien como el coreano el coreano sigue bueno me ofrecen dirigir la selección de Paraguay no no voy a dirigir una selección que se enfrente contra la selección Colombia no importa puedo dirigir una selección europea o que sea decentemente buena o una selección americana pero no o de Norteamérica bueno vamos a ver el tercer partido último contra el Atlético Willa contra los Sopitas Helio Helio que hay que jugar un partido ay no que pereja bueno no importa aquí les muestro cómo iba a formar Millonarios con Asprivia señores en vez de Bastos con Uribe y con Sianovich en vez de Fabián Vargas son las únicas novedades señores de este equipo que como no está clasificado matemáticamente todavía no podemos ponernos a probar veamos que rápidamente Uribe buscaba y Uribe provocando un penalti penalti y Sianovich llegó a pelear ay sí cómo no ay sí me tiro no ay señores llegaba y él lo pegaron al árbitro le pegó un calvazo al árbitro y no se dio cuenta el árbitro mire claro que fue falta penalti creo que se enredan ahí no sé ustedes creen que fue penalti o no la jugada polémica de la semana digan no en los comentarios señores no se les olvide dar un me gusta al video que eso ayuda mucho tan bonito que sea el pasto y quién iba a cobrar este penalti pues Mascher Mascher Candelo que lo cobró que bien lo cobró Mayer así es que se cobra así es que se cobra Mayer muy bien muy bien lo pegó con ganas Mayer ataque si sale Mayer Dios mío cuál es este el noveno gol arrodillado como la celebración de Falcao señores se está agradeciéndole al cielo o le está agradeciendo no sé a quién porque en vez de pelo te dieron talento para el fútbol Mayer agradecele al cielo eso que en vez de pelo y estatura te dieron un poder en esa pierna para que le pegaras con sabrosura ah no la celebración era la del violinista tan clasudo Mayer estaba tocando una canción del grupo Nietzsche en violín ay Dios mío nueve goles en la apertura Mayer increíble eso no lo ha hecho ni Rudolf no lo ha hecho Uribe no lo ha hecho el coreano que han sido importantes en el equipo por ejemplo se volaba Zlanovic Zlanovic se volaba le pegó durísimo pala y Roballo Roballo gol y Zlanovic que se monta en Roballo menos mal están viendo esto y no escuchándolo porque si no hubieran tomado por el lado que no es señores que pase Sote todo está fríamente calculado Zlanovic que pase Sote a los supercampeones calculó para pegarle al palo y que le cayera a Roballo es Zlanovic y Roballo yo creo que los goles que ha hecho Roballo han sido pase Zlanovic siempre creo que si será una historia de amor dos goles de Rafael Roballo en la apertura señores en la apertura señores y los dos en este capítulo como me la ven como me la ven y el Atlético huela que no espabilaba tío anda no espabila y miren esto Mayer muy pendiente se lo roba a Lozano Lozano que está muy enfermo no está sano gol gal 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 de Mayer que agredece al cielo otra vez se resbala y dice gol de Mayer 3-0 minuto 34 millonarios goleando con grandiosa grandiosa actuación de Mayer Candelo Mayer Candelo señores lo vamos a extrañar mucho cuando no está en el equipo yo sé por qué se los digo señores y nomás así mire es un jugador desequilibrante cómo aprovechó el error de Lozano y Lozano se queda viendo y Mayer ahí está señores celebrando hua dijo Mayer qué golazo 10 goles señores 10 goles de Mayer Mayer ya lleva 10 goles en la partida miremos la jugada del coreano que nos ha parecido mucho buscando se ha vuelto más pasador el coreano la verdad desde que ustedes lo regañaron que decían que corría y le pegaba al arco el coreano se ha vuelto más pasador aquí escuchamos mucho a los indios miren esta toque toque de millonarios miren qué bonita toque toque se marean para subir a Candelo Candelo ese sí no quiso tocarla más y la mandó al arca Candelo más chero otra vez dijo Gianni la celebró tan emocionadamente porque al 4-0 hat-trick en este partido llegaba a 11 goles Gianni lo celebra ya como que Dios mío pero qué gol tan bonito mucho toque toque y qué bien la definición a pase de Shanovic que está haciendo un gran partido el día de hoy pero todos están haciendo un gran partido un 4-0 quién puede irle mal Dios mío pues a los del Willa que no espabilan llegaron con pereza desde Neiva y en el campín los están los están acabando tío esto es una esto es una 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 un crimen 4-0 señores bueno ya en el segundo tiempo Millonarios baja la máquina sale Mayer sale el coreano y por qué pues vamos a probar otros jugadores el partido ya está ganado muchachos y la plantilla hay que rotarla porque tenemos muchos jugadores y pues bueno ahí va a entrar Rudolf ahí está y entra Reina y ahí se conectó Cowboy Vivo bueno amigos señores bueno yo no sé aprovecho este este pequeño mensaje porque Cowboy Vivo conoció en el bajo mundo de los juegos como Carlos Brandt es una persona que sabe mucho de Halo y pues bueno y si ustedes quieren ver más de Halo la Mastership Collection voy en los próximos capítulos a mostrar un poquito de eso entonces por si quieren ponganlo en los comentarios pero mientras tanto sigamos con el partido no nos desviemos señores ahí salía Rudolf él salía Uribe y por Rudolf y Rudolf que quería figurar le pegó que golazo Rudolf que golazo Rudolf que golazo me quito el sombrero Rudolf como se sacó a los sopitas mírelo le enseñó a bailar salsa y le pegó y el arquero ni se movió es que le pegó muy bien nunca en la vida Rudolf le había pegado bien y dice pues la titular es para mí aunque Rudolf siempre le da mejor cuando lo meto en suplente pero me pide las titulares es un dilema extraño muchachos que hago y pues bueno Delgado Delgado que celebra Rudolf ya tiene tres goles creo que después de Mayers es el que más goles tiene creo que sí porque Uribe no le conozco mucho Roballo tiene dos y señores se acaba el partido con un 5-0 que hermoso ahí está Shanovich señores celebrando con Roballo señores Roballo celebra con los suplentes y la hinchada feliz aunque el estadio no se llenó como podemos ver pero no importa señores no importa y listo listo es hora de los comentarios señores vamos a empezar desde los más viejos a los más antiguos primero Fernando Enrique Narváez dice Jules me gustan mucho tus videos sigue así regálame un FIFA 15 para Play 3 hey no soy Papá Noel no sé de dónde la saco Charlie Post dice bueno Jules gracias por el saludo sigo tu serie salvando medios no me lo pierdo espero la subas más seguido gracias cordial saludo si es una serie muy buena a mí me encanta cada vez que la sí Ryan en 45 dice Jules suele de dificultad bueno Enrique está en clase mundial y a mí me gusta jugar ahí porque es que el legendario ya es aburrido la máquina no comete ni errores y ya estreso no la gracia es también pasarlo bueno en clase mundial me parece que es una buena dificultad pero ahí el reviso dice Jules se faltó hacer pases con el coreano hoy se se nota dos goles más contra Patriotas en vez de hacerlo patear y sí fue penal pero dudoso bueno por eso Brian ahí viste que el coreano en estos partidos estuvo más colaborador ya no intentando pegarle KeniazGamer dice qué promoción 3x1 Jules ojalá esta dimensión donde Millions va de primero fuera real ay yo sé Juan Felipe Montaiglo dice Jules tú piensas que Dairro va a volver al equipo y qué contrataciones van a traer en la vida real con cuál banda vas a cantar en el camping con Blu-ray o con comandos azules bueno lo de Dairro no sé no sé la verdad no creo no creo que Dairro vuelva acá a Millions ojalá qué contrataciones va a traer pero ahí está sonando y es que Macner y Torres pero ahorita no se sabe nada o sea mejor no especular dice Camilo Llano excelente video Jules saludos de Cali mira a las narraciones agregué el porqué titraje si hoy no he vuelto a narrar partidos cuando sea clásico lo narro Daylan Jiménez dice buen video Jules excelente serie intenta subirla más seguida igual que Alien Isolation bueno voy a intentarlo Andrés Casas dice no era pelear del Tolima así como era gol de JPS Eduardo Camacho 100 dice muy buena serie Jules ojalá Millions le fuera así en la vida real yo sé espero pueda subir la serie más seguida Luis Ambrano ojalá la próxima temporada Millions te tenga DT seguro que haces más que Hernán Torres Lillo y el técnico tan bueno tampoco Hernán Torres hizo bueno nos dio el título y Lillo bueno no voy a hablar de eso Juan Diego Ramírez Tiana saludame hola Juan Diego Camilo Borges dice Millonarios y los palos una historia de amor mejor que Crepúsculo que comentario si por eso lo usé en el video es que en serio yo no sé dónde salen tantos palos Carlos Briseño Herrera qué buenos partidos las imágenes empates y quién lo iba a imaginar mayor goleador de la liga quién lo iba a imaginar Miguel Salguero el cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo Millonarios ese es el mejor el mejor saludame hola Miguel Iván Sandoval dice si tan solo el coreano hubiera hecho pase era gol juegas parecido a mí oh qué bueno dice Adrián Pineda está re chimba que pones de fondo lo que quería decir era que está chévere la serie salvando a Millos deberías poner más música de Millos bueno yo pongo las que más me gustan esas dos canciones son las que más me gustan bueno yo también soy músico entonces me gusta que las canciones estén bien grabadas hay algunas canciones que he visto por ahí de Millos y el cantante está desafinado suena mal entonces quiero que suene bien John Wilson dice hola Jules me gustan bastante tus videos son excelentes sube más seguidos gracias por entretenerme y sacarte una carcajada con tus comentarios de William vine a coche tan arrando con coche voy a intentarlo el próximo video dice Alejandro Rodríguez un consejillo vas a la dirección del equipo te paras sobre la alineación en lugar de oprimir a mover el joystick derecho hacia la derecha verás que puedes agregar varias alineaciones ok vale voy a intentarlo saludos Alejandro Yacer Huartiz que buen video Jules sigue así y trae vuelta a Airo por favor para la dimensión del 2015 listo voy a intentarlo y dicen que van a traer a Magnelis yo también lo he escuchado pero no se sabe y salúdame Elkin Yacer Tapiero hola Elkin bueno señores llegamos por fin pueden leer todos los comentarios muchas gracias a todos por tener mi paciencia estuve de vacaciones un poquito y pues por eso por esa razón no había podido subir más videos esto es todo chao